Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Con solo verte una vez más Yo te daré a mi vida ¡Suscríbete! 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 Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues A ofrecerte mil tesoros Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Aunque vengan Abacarte las estrellas Y por eso Veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no Terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor Vivirás Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Santa Catarina, Catarina, Primo, El Chivo Arachapo, me voy a llorar Al destierro de los volvigados Donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones No tienes preciado Dios sabe por qué Es preciado, me voy Es preciado vivamente por ti Cuando quieras volver Tu hallarás de un recuerdo de mí ¡Alcánsalo! 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 Dios sabe faltar Tu castigo Para diventar Para que ruegues Perdida Y de esperanza Después te venga la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos cuente pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado 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 Humilmente Por ti Cuando quieras volver No hallarás No hallarás Ni un recuerdo De mí Que dirán Los de tu casa Hasta cuando me miran Tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que ten Toma la suerte Huesqueme Está lloviznando Y ándale Pero si vieras Te cojo mi charco Mi guerra ladera Y ándale Pero si cuando Se cojo mi charco Mi hierba floreando Y ándale Y ándale Me dicen Que soy un necio Porque me ando Emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y ándale 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 Preguntaron Preguntaron Por ti Mis amigos De siempre Saben que Te marchaste Y ándale Y ándale Y ándale De tus labios De tus labios Mi amor Que no podías Quedarte Más Aquí Conmigo Que era Que era Tu decisión Y que Te comprendiera Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui Para ti Fue lo mejor Que así Te fueras Que serás Más 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 Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres Eres tú Y te has marchado Me he quedado Sin ti Que no podías Quedarte más Aquí Conmigo Que era Tu decisión Y que Te comprendiera Yo no te puedo Castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui Para ti Pues lo mejor Que así Te fueras Más 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 Música No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que ni tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Yo había encontrado Ese amor por mí Fui tan esperado Pero también fui Por ti burlado Porque tuvo que ser así A tu modo Y estos zorros Morteños de Ojinaga Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Yo había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti burlado ¡Mtrato! ¡Mtrato! Música Sé que sigues preguntando por ahí ¿Qué has ido de mi vida? Porque aún no puedes olvidarme, yo lo sé Sé que con quien estás hoy no eres feliz Que extrañas cada beso que te di Pues fui el primero quien probó de ti Hoy que te arrepientes ya es muy tarde Porque no voy a aceptar que lo dejes a él Para que tú vuelvas conmigo otra vez Porque no soy y ni seré nunca en la vida La alto de segunda mesa no mi amor Fuiste tú quien quiso que esto terminara Me dolió, no tuve opción, te dejé ir Porque no soy y ni seré nunca en la vida La alto de segunda mesa no mi amor Después que acabaste con mis sentimientos Hoy de nuevo inquietas a mi corazón Yo no lavaré tu error Sé que sigues preguntando por ahí Que has ido de mi vida Porque aún no puedes olvidarme, yo lo sé Sé que con quien estás hoy no eres feliz Que extrañas cada beso que te di Pues fui el primero quien probó de ti Hoy que te arrepientes ya es muy tarde Porque no voy a aceptar que lo dejes a él Para que tú vuelvas conmigo otra vez Porque no soy y ni seré nunca en la vida La alto de segunda mesa no mi amor Fuiste tú quien quiso que esto terminara Me dolió, no tuve opción, te dejé ir Porque no soy y ni seré nunca en la vida La alto de segunda mesa no mi amor Después que acabaste con mis sentimientos Hoy de nuevo inquietas a mi corazón Yo no lavaré tu error Pa' que son pasiones Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No había venido, hermosa prenda amada? No había venido ni bien Por ir fome con mi amor Ahí te dejé Ahí tenés bien, en el árbol de la esperanza Ahí tenés bien, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien, por infame con mi amor Ahí tenés bien, en el árbol de la esperanza Ahí tenés bien, en el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien, por infame con mi amor Como me gustan los ojos de esa morena No mal los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos, por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Antes de verte al lado de otro querer Un día llegó Y me enamoró Y me enamoró Sacó de mi mente todos tus recuerdos Y me enamoró Y me enamoró Desapareció Aquella ilusión Aquella ilusión Después de besarla Yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos Logré olvidarte Hoy otra persona Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevó hasta el cielo Con esas caricias Esas que yo nunca tuve Por tus prisas Y con besos nuevos Hoy me siento vivo Ella logró borrar Lo que sufrí contigo Para darme un beso No me pide nada En cambio Tú todo te lo llevabas Me hiciste un favor Al haberte ido Al final de cuentas Fuiste buena conmigo Pues si no te vas Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Jamás la hubiera conocido Y estos son los mortallos de Oquinaga Desapareció Desapareció Aquella ilusión Después de besarla Yo ya ni me acuerdo Si te hice el amor Y con besos nuevos Logré olvidarte Hoy otra persona Pudo desplazarte Me llevó hasta el cielo Por esas caricias Esas que yo nunca tuve Por tus prisas Y con besos nuevos Hoy me siento vivo Ella logró borrar Lo que sufrí contigo Para darme un beso No me pide nada Que en cambio Tú todo te lo llevabas Me hiciste un favor Al haberte ido Al final de cuentas Fuiste buena conmigo Pues si no te vas Jamás la hubiera conocido Pues si no te vas Jamás Jamás la hubiera conocido Jamás la hubiera conocido Voy a cantar Voy a cantar un corrido De dos caballos ligeros De fama internacional Un prieto de Mexicali Que le decían El indio Y una de Santiago Prieta Que le llamaban El Chihuahua De la Baja California Vino el indio hasta Sonora Pa' correr Con el Chihuahua Y al presentarse le dijo Seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levanté Te lo tendrás que tragar Música El merguezcar se cantaba Interventor del contrato De la cuesta principal Música Y sobró mucho dinero Que nadie quiso jugar Porque le tuvieron miedo A niños Esa es la verdad Música Por fin dieron la salida Música Y las puertas De los chutis Se abrieron De par en par Música Se vinieron los caballos Casi venían volando Y el indio Corrió tragando Música El polvo que hizo El piojo Música Música Y se despide muy triste Al ver que se ha equivocado Viendo al tío Juan Tan chaparrú Y no le pudo ganar Música Vuela, vuela, palomita Vuela, ruta, mexicanos Encuéntales La verdad Música Y le entale Cielo Martínez El pio Juan Queda al desquite Para que venga Y le quita La costumbre De ganar Música Ya no vuelvo más a amar Música Porque detrás del amor Música Música Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Música Que en mi corazón Lo siento Música Ay que horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Música Música Yo no creía que tú Música Me hubieras abandonado Música Yo no creía que tú Música Me hubieras hecho pa' un lado Música Sentimiento de dolor Música Música Que en mi corazón Lo siento Música Ay que horrible sufrimiento Música Quisiera mejor morir Música Música Yo no creía que tú Música Me hubieras abandonado Música 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 Yo no creía que tú Música 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 Me hubieras hecho pa' un lado Música 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 Gracias.